Importante el trabajo que venimos desarrollando siempre con la provincia. En la Laguna Bosco fue un trabajo común porque ellos hicieron un aporte importante para que podamos alquilar la maquinaria. En el caso este trabajamos junto con el club, nosotros hicimos el contrapiso, el piso de parque lo puso la provincia y el club arregló una cantidad de cuestiones que eran necesarias arreglar acá en el club. Así que bueno, la verdad que bien, bien el trabajo compartido, el esfuerzo entre todos para salir adelante es lo que vale y vale mucho con las organizaciones, la sociedad civil, el gobierno provincial y por supuesto el gobierno municipal. Una firma de un convenio entre el gobierno de la provincia y aquellos municipios que integran la microregión Santa Lucía. Eso también es muy, pero muy importante porque esto sí ya es un acuerdo de varios municipios con la provincia para financiar una maquinaria que es necesaria para comprar, para hacer asfalto frío en las cuadras donde hay cordón cuneta. Entonces bueno, ese trabajo la verdad que es muy importante, todos los municipios de la microregión, firmado con la provincia, creo que va a andar muy bien esa cuestión y que nos va a permitir seguir haciendo asfalto. Calcula vos que nosotros tenemos más de 300 cuadras de cordón cuneta hecha, todas esas cuadras están en condición de recibir el asfalto negro. Muy contento de estar aquí en Goya, horas importantísimas. Bueno, este nuevo estadio de básquetbol, el Club Amar, con piso de parquet, el tercer estadio de la ciudad de Goya. Ojalá que podamos seguir por esta senda, realmente sabemos lo que es la infraestructura, sabemos el esfuerzo que hace la dirigencia, así que este es un respaldo a todos los dirigentes del porte y en especial del básquetbol. Una demostración de trabajo en conjunto con municipios, fue la firma de convenio de hoy el gobierno con otros municipios aquí de la microregión, Santa Lucía. Dentro de lo que es el equipamiento municipal, ahora la posibilidad de contar con una planta asfáltica para asfaltar distintos sectores de las ciudades que integran la microregión y otras obras después, ¿no? Un proyecto muy ambicioso, en donde hay integración, capacitación, en donde hay asociativismo, que es lo fundamental, y en donde hay intendentes que siguen apostando al futuro. Hay intendentes que quieren apostar al futuro, hay un intendente particular que no quiso afirmar este convenio, ¿cuál es su pensamiento? Bueno, corre por cuenta de él, lo importante es que aquellos que apuestan al futuro y a la mejor calidad de vida de los ciudadanos, están de acuerdo.